Bueno, y se imagina que los dibujos que hacen sus pequeños valgan miles de dólares. ¡Wow! Pues un niñito de ascendencia mexicana se ha convertido en un prodigio del arte contemporáneo. Mírenlo ahí, qué bello. El pequeño Andrés Valencia tiene solo 11 años de edad y debutó en una subasta en Hong Kong. Allí sus cuadros de estilo surrealista alcanzaron precios de hasta 230 mil dólares. El chiquitín de San Diego, California, es considerado un auténtico fenómeno artístico. Sus obras se vendieron en Art Basel en Miami y en una galería en Soho, Nueva York, por un valor de entre 50 y 125 mil dólares. El joven de padres mexicanos asegura que con el dinero que gana, compra consolas y videojuegos a sus amiguitos. ¡Qué lindo! La verdad que a mí me encanta la historia de este chiquitín. Lo sigo yo desde el Art Basel del año pasado porque me tocó ver una de sus obras y dije, ¡Wow! Es mexicano, tiene 11 años y tiene un talento que si ustedes lo siguen en Instagram, no saben. Eso le viene del corazón porque ahí lo pones enfrente de un canvas y realmente la creatividad le da rienda suelta. Conocí mucho más de él que sus papás cuando él era muy jovencito. Le dieron esa libertad de poder expresarse a través del arte y decirle, no tienes que ser necesariamente un abogado o un doctor o cualquier cosa. O sea, alguna carrera, digamos, más tradicional y lo dejaron explorar esta parte. Y miren lo que se ha convertido después de que le dieron como esa libertad de decir, ¡Me encanta! Es lo que más me gusta y realmente tiene un talento nato. O sea, es maravilloso. Es tan y tan importante eso, Alex, y no todos los padres lo hacemos. Fíjate que yo que trabajo en este medio desde los 14 años, mi hijo menor es músico y yo estaba muerta del miedo con que él siguiera con la carrera de la música. Porque sé lo difícil, lo duro que es alcanzar un nivel donde puedas ganar el dinero que tú quisieras, ¿no? Y me sentí muy mal cuando mi mamá, que en paz descansé, era la que lo apoyaba. Y me acuerdo que fui a verlo. Él tocaba en un sitio donde iban los aficionados. Mi mamá lo llevaba y yo vi una locura. Él tocando su guitarra y la gente estaba como enloquecida con él. Y yo, te lo juro, me sentí tan mala madre. Porque yo le decía, no, mi amor, tenlo eso como un hobby. Pero tienes que estudiar otra carrera, etc. Y me acuerdo muy bien que le dije, mi amor, te pido disculpas. Y sabes qué, tú nada más dime que esto en serio es tu pasión. Y que tú vas a tratar de ser lo mejor dentro de lo que tú haces, ¿no? Y tienes todo mi apoyo. Él me dijo, mami, esta es mi vida, esto es lo que yo quiero hacer. Y desde ese entonces, así es. Qué bueno que estos padres apoyaron a este niño. Totalmente. Hay que ver ahora que nada más no sean las consolas y eso es lo que nos da. Que ahorre dinero. Él está ganando muchísimo dinero. Y esa es otra cosa que yo creo que es importante hablar de ello. ¿Por qué? Porque estos pequeñitos que comienzan a ganar millones de dólares a corta edad, muchas veces la vida se les complica demasiado. Conocí a muchísimos pequeños actores aquí en la ciudad de Los Ángeles y los padres le administraban el dinero. Luego algunos funcionaban, otros se divorcian de sus padres. Porque luego no están de acuerdo de cómo manejan su dinero. Así que ese dinero, esa gran cantidad de dinero a una corta edad también puede ser un grave problema. Eso tiene que ir al banco, guardárselo para la universidad un día, si es que desea ir el nene. Porque también hay que entender que hay muchos niños que crecen y quieren hacer otro tipo de cosas en un estudio. Pero sí definitivamente administrar bien el dinero y que los padres apoyen a su hijo por su talento nato, como decías Alex, y no tanto porque ya es chichín, chichín, dinero. Y ahí está la compra. Claro, porque luego también se vuelven un poco, no digamos abusivos, porque no es este caso, pero luego también los papás en una situación en la cual, wow, mi hijo puede ganar tanto dinero. Exacto. Entonces hay que también. Pero definitivamente hoy celebramos aquí el talento de ese jovencito. Así es, qué lindo. Y también el apoyo de los padres. Totalmente. Totalmente.